Ok chicas, so este canto que vamos a aprender es una canción de que Café la escribió, así que se llama A una voz, ok, es una que ya anteriormente la habíamos hecho, entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar unos tres pasos diferentes que van a ser el primero, vamos, primeramente vamos a usar el streamer, ok, y vamos a hacer príncipe de paz que ese es un paso de que anteriormente algunas ya las han hecho y luego vamos a ocupar el coro, los pasos del coro para exaltado o higher, entonces vamos a usar los pasos de higher para hacer el coro de esta canción y luego vamos a agregarle otros dos pasos pequeños, ok, Ok, so básicamente el ritmo es un poco despacio, ok, so dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios por siempre te alabarán, y las naciones declararán hoy tu gloria, por los ciclos de los ciclos te alabarán, Y luego el coro, exaltaremos hoy tu nombre, como un solo nombre, tu pueblo adorará, ok, so streamers, ok, así que este canto, it's really awesome, it's really fun, ok, Ok, so vamos a comenzar, y este primer paso se llama príncipe de paz, es bien fácil, ok, so lo que vamos a hacer es básicamente vamos a dar un salto para el lado izquierdo y vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro, luego uno, dos, tres y cuatro, ok, Ok, so nuestras manos van a ir hacia afuera, ok, so va a ser uno, dos, tres y cuatro, luego para de regreso, ok, so va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Ok, so va a ser, so ese va a ser el primer paso, ok, so príncipe de paz es uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, so cinco veces vamos a hacer, De aquí, so se va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ya, ok, Ok, entonces ese va a ser el primer paso, y esa parte es, bendeciré al señor en todo tiempo, eso va a ser, bendeciré al señor en todo tiempo, mis ojos por siempre te alabarán, ok, eso va a ser, mis ojos por siempre te alabarán, Ok, so, de espalda, Ok, so, de espalda, Bendeciré al señor en todo tiempo, mis ojos por siempre te alabarán, En las sesiones declararán tu gloria, con los ciclos de los ciclos te alabarán, ok, Ok, so, vamos a hacer, en vez de cinco, vamos a hacer seis, ok, de estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, so, cada vez va a ser, Bendeciré al señor en todo tiempo, mis sabios por siempre te alabarán, Luego, y las naciones declararán hoy tu gloria, por los ciclos de los ciclos te alabarán, ok, Se lo vuelvo a hacer una vez más, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ok, vamos a hacer siete, en vez de seis, siete, ok, luego vamos para el coro que dice, Exaltaremos hoy tu nombre, vamos a hacer lo mismo que hacemos en exaltado, eso va a ser, Exaltaremos hoy tu nombre, como un solo nombre, tu sol reinarán, tu pueblo adorarán, y te alabaré, señor, por siempre, por todas las naciones, tú siempre reinarás, ok, So, eso es lo que vamos a usar para el coro de ese, ok, so, básicamente es círculo, abajo, arriba, vamos a hacer dos chachas, atrás y enfrente, luego otra vez, círculo, abajo, arriba, luego arriba, abajo, círculos, arriba de la cabeza, Luego círculo, abajo, luego círculo, abajo, 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 derecha, izquierda, derecha, ok, so, esa parte va a ser, ah, la del coro, ok, so, el coro puede ser, Exaltaremos hoy tu nombre, como un solo nombre, tu pueblo adorarán, y te alabaré, señor, por siempre, por todas las naciones, tu pueblo adorarán, Ok, so, ese es el segundo, ok, so, principio de paz, otra vez, es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez, catorce, ok, Luego otra vez, es, círculo, abajo, arriba, luego uno, dos, dos, para atrás, dos, para enfrente, luego otra vez, círculo, abajo, arriba, pie en pausé, Ok, enter it up, abajo, círculo, luego arriba, abajo, círculo, tirar, círculo, tirar, around, down, up, luego círculo, círculo, abajo, y dar la vuelta, ok, so, la otra parte de la canción dice, Y todas las naciones declararán, tu poder, y tu majestad, ok, so, va a ser bien fácil, vamos a comenzar al lado izquierdo, so, vamos a ir de arriba, para abajo, en zigzag, ok, Y todas las naciones declararán, tu poder, y tu majestad, ok, so, básicamente es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ok, Luego hacer círculo arriba, abajo, círculo, y abajo, ok, solo este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, círculo abajo, círculo abajo, ok, Y todas las naciones declararán, tu poder, y tu majestad, ok, so, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, círculo, and down, círculo, and down, círculo, and down. Es como el pie primero, y derecho, atrás, luego el izquierdo, ok, so, la última, las últimas, luego después de eso, que es el puente, Todas las naciones declararán, luego va a seguir otra vez el coro, que es el que vamos a usar los pasos de higher, y de último será, reinarás, 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 So, básicamente lo que vamos a hacer para eso es, un ocho, ok, so, círculo, círculo, ok, so, vamos a hacer, reinarás, dos, So, vamos a hacer como, so, van a hacer seis, reinarás, one, two, three, four, five, six, luego reinarás, dos, luego para la derecha, Uno, dos, tres, y arriba, ok, so, va a hacer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, abajo, ok, Un ocho de espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, uno, dos, tres, So, va a hacer, reinarás, 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 dos, ok, so, otra vez, Como el primer paso va a hacer, príncipe de paz, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, ok, Luego, la combinación de higher es, arriba, abajo, atrás, otra vez, circle, down, up, arriba, abajo, luego, círculo, abajo, arriba, círculo para la derecha, círculo para la izquierda, otra vez, Uno, dos, uno, dos, abajo, uno, dos, tres, ok, y todas las naciones de cara, tu poder y tu majestad, ok, luego, Reinarás, 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 dos, ok, Ok, so, no hay música para esa con tal que café la cante, así que, por favor, practiquen los pasos, Apréndanselo, acuérdense, el primero es príncipe de paz, luego está la combinación de higher, y luego todas las naciones, y luego reinarás, ok, Ok, entonces, lo practicaremos, así que, primeramente, memorícense estos pasos, y sepan cómo se llaman, para que así los podamos seguir usando, Así que, vamos a glorificar a Dios, con nuestro cuerpo, con nuestros instrumentos que Dios nos ha dado, Y, espero de que ustedes, en su propio tiempo, tengan ese tiempo de intimidad y de adoración en sus casas, Y, recuérdense de que, cuando no hay pasos, hay que dejar cualquier cosa, Que nosotros mismas seamos ministradas y guiadas por el Espíritu Santo, Aunque tengamos coreografía, pero que todo lo que nosotros hacemos, que se refleje con el amor y con la adoración que lo estamos haciendo, Así que, practiquen en sus casas, en su tiempo de adoración, de tener ese tiempo de freestyle, de danza espontánea, Y, se los aseguro que el Espíritu Santo, las va a guiar, y las va a sacar de su zona de confort, Así que, oren, sigan orando por el ministerio, por sus vidas, yo sigo orando por ustedes, Y, dejemos que el Espíritu Santo se mueva a través de nuestros cuerpos, y de nuestra alabanza y adoración a Él con la danza. Así que, que Dios les bendiga, y las veo la próxima vez.